a mis guapinas y guapines como estáis rapazos y rapaces volvemos con la sana costumbre de grabar cuando montamos en el coche pues me dirijo a la peluquería hacer un cambio de look porque ya os dije que tenía el pelo que mirar mirar que rubio más rubio parezco sueca pero lo tengo muy reseco la pica y luego lo tengo un poco negro por la raíz y por aquí me salen ciertas canas que es normal que salgan porque los años no pasen en balde pero ya no no me lo cubre bien ese tinte entonces voy a teñime a poner un esmeches y a dar un poco de forma al corte del pelo y hoy voy de azul y rojo porque digo para que lo quiero para que quiero las ropas yo no salgo para ningún lado y hoy estrené está un bolso mirar os lo voy a enseñar un bolso monísimo en tonos azul rojo blanco y negro que no quité ni el plastiquín de esto ya de tonos pastel lo compré en tonos pastel el año pasado y estaba sin estrenar y como hoy voy con una blusa azul que si veis lleva unos brillinos pantalón azul y este colgante tan guapo tan guapo que me lo trajo marco me lo regaló y lo compró en magali este me lo compró magali lo vi yo me gustó y me lo compró magali y llevo unas sandales de tacón unas viptus o como se llame eso que tienen tacón un poquitín abiertas por delante que no sé yo si no acabaré hoy retorciendo otro pie teniendo otros rinces silvia sé que lo estás pensando cuando lo estás oyendo retorcer otro pie fía pero digo que hago para que quiero la ropa para que quiero todo lleva aquí paraguas de lunares por si acaso aunque hoy no dan agua hoy no dan agua hoy dan nublado como lo veis ni mañana tampoco dan agua hoy es jueves y perdóname porque ayer dice que dije estamos a 13 a 13 estamos hoy ayer estábamos a 12 hoy estamos a 13 y mañana viernes a 14 pero es que yo ya voy siempre un día por delante como me presto ayer los comentarios como lo echaba ya de menos de verdad no creáis que cuando no hace no hago vídeos y es simplemente porque no quiero no es que yo os lo dije una vez y lo repite lo repetiré hasta la saciedad yo necesito estar al 100% para poder daros a vosotros el 100% porque a mí se me nota mucho de la cara cuando no estoy bien entonces pues si no estoy bien que que os voy a contar que os voy a decir nada así que ahora ya bueno pues ya veis que estoy grabando voy a la pelo después tengo que ir a por agua porque a nosotros nos lo reparten el agua en casa nos lo trae un chaval de que se llama aguas do paraño pero que ya os lo había comentado en vídeos anteriores de tiempo pero mañana hay fiesta y el chaval no no trabaja normalmente va los viernes y antes iba cada 15 días ahora va una vez al mes porque cojo 5 garrafes de 8 litros que son 40 litros y normalmente cada tres semanas o así él va a llevarnos el agua tres semanas cuatro depende pero es que estos días de la semana pasada hizo tantísimo calor que yo no puedo aguantar sin agua necesito y entonces llamé y dije mira si no te da más cuando salga de la peluquería pasó por la nave y cojo yo los garrafones porque no aguanto hasta lunes y dijo el vale vale sin ningún problema así que hoy salgo de la peluquería voy a la nave cojo los garrafones de agua y voy a buscar a marco ya de paso que estará allí lavando los camiones o enbrasando o algo estar haciendo fijo y nada y luego pues a casa tengo dejé cocides patates y huevos para hacer una ensaladilla rusa para que el marco lo lleve mañana a trabajar también tengo un salmóndigas y ya lo que vamos a cenar hoy con una ensalada aunque a mí no me apetece nada yo creo que voy a hacer para mí una tortilla de atún o de pavo o algo y una ensalada de tomate y cebolla a ver si encuentro unos tomates que sepan a tomates porque estoy harta no lo siguiente de comprar tomates y es que no saben a nada no sé si a vosotros os pasa o no pero no saben a nada y hoy por la mañana cogí el móvil y estuve mirando y madre mía como está revolucionando es otra vez el panorama nacional aquí ya hay revolución bastante cerca esto se está poniendo bravo no bravísimo y qué más deciros a tengo una novedad que cambiamos la compañía de internet teníamos vodafone y ahora pusimos telecable en casa con pusimos fibra óptica perdón que telecable pusimos fibra óptica en casa con movistar y la verdad que la velocidad se nota el vídeo de ayer subió en tres minutos tres minutos antes yo tenía bastante velocidad muy buena velocidad con el router 4g de vodafone pero que va esto va esto vuela vuela y se nota pero vamos muchísimo en el ordenador no se nota tanto porque el ordenador y muy viejo ya y el provella pues él como que ya ni da de sino de antiguo que ya a esperar voy a saludar chau 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 era para aquí un montón que no la veo que por cierto la hija abrió una confitería que se llama la mousse y tiene unos pasteles que están buenísimos ahora encuentro a los mis cuñados estoy así el vivir en una zona tan pequeña te encuentres a todo el mundo a los vecinos a los familiares bueno que me voy por los cerros de úbera y llevo siete minutos casi ya cascando la lengua y ahora pusimos esto de movistar porque vodafone fueron tan simpáticos tan majos tan amables que así porque así un día decidieron que tenían que meterme a mí una factura de 547 euros porque razón motivo porque fue un error interno y entonces fue un error interno y ellos metieron 547 euros así por él por su cara bonita que hice yo que hizo maricarme llamar a vodafone decir lo que pasaba y me dijeron no usted no se preocupe que devuelve la factura y no pasa nada vale voy al banco y orden devolver esta factura que está mal cobrada y me dijeron nada nada solo tiene que pagar 94 no sé qué lo paga con tarjeta yo sí sí lo pague con tarjeta los 940 euros bueno pues yo lo di por zonjado y a los 5 o 6 días pues no teníamos internet en casa marco no tenía internet en el móvil yo no tenía internet en mi móvil y le llega un mensaje marco y dicen que el que van a cortar la línea por por impago y me dice pero bueno que ya es hay que amarrar llamó a vodafone y digo mira pero que es que yo tengo aquí el justificante de pago con tarjeta de tal día pasó esto 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 miren así sí sí no no se preocupe en 24 48 horas estará restaurado el servicio de internet en sus terminales tal y cual y dije yo vale pero mira ya que estamos me vas a dar de baja ya el router porque yo quiero poner fibra óptica y como vosotros no me la ponéis pues bueno aprovechando la situación pues me doy de baja vale muy bien nos damos de baja pusimos la fibra óptica y yo di de baja el teléfono y entonces pues el fijo de casa tuve que poner un número nuevo porque al cambiar no me lo podía conservar el número no sé por qué oye pues hoy que me levanto consultó otra vez la banca online y que os parece que volvieron a meter la factura y llamo para ya y me dice no otro otro error que lo vuelva a devolver y me vais a volver a hacer lo mismo y bueno mira de eso nada lo voy a devolver me vais a cobrar lo que lo que realmente me corresponde de la cuota mensual y nos vamos a dar de baja y cambiamos de compañía porque una vez vale pero dos y en eso estamos guapinos y guapines en que todas las compañías son iguales son el distinto perro con el mismo collar o el mismo perro con el mismo perro con distinto collar son dos iguales no hay por dónde les coger madre mía de mi vida qué valor hay que tener para contar a estos del teléfono pues nada vamos a cambiar el look y voy a cortar porque ya 10 minutos y 22 segundos solamente hablando pues diréis qué pesada y es solamente nos estás hablando cuando salga de la peluquería os enseñaré el resultado muy gustosamente espero que no llueva ayer está en el paraguas ayer sí pero espero que no llueva porque no me apetece nada uno porque voy con sandales de tacón y otro porque me voy a peinar y a mí cuando me peino en la peluquería no soporto que se me despeine el pelo no soporto la humedad porque se me baja todo y no soporto nada porque me estoy haciendo cada día más repugnante y más insoportable ya estoy también de los 46 de los 40 para arriba no te mojes la barriga bueno guapinos y guapines venga que os dejo que nos vemos cuando salga de la pelu chao un buen pincel Guapines y guapinos Ya estoy en el coche Ya salí de la peluquería Y ya voy a buscar el agua Y amarco No soporto estés mascarillas No le soporto, está para tirar Es superior a mí Me dan una angustia Pero una angustia terrible Acabo de enganchar Una uña Me voy a echar gel en las manos Que acabo de salir Y subir un momento A donde mi madre Y de tocar el ascensor Y eso me da Me da cosa, que os parece como me quedo el pelo ¿Os gusta? A ver, estoy igual de clara, de rubia Pero por lo menos lo tengo todo igualado Porque antes yo me teñía lo que yo Donde llegaba, ¿no? Pero por abajo y por del lado Pues como que no llegaba Pues nada Estiré el vídeo del cambio de look Ya vamos viéndonos Vamos hablando, ¿vale? Espero que estéis todos y todes muy bien Os mando un beso muy grande Y mañana nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!